Consejero, para que nos comente por favor, primero su nombre y su cargo dentro de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Bueno, mi nombre es Abraham Méndez Palomares, conocido de todos ustedes y de los abogados de Colima de manera particular y actualmente ocupo el cargo de Consejero Nacional Asesor de la Presidencia con el doctor Carlos Macedo a partir del año 2019. Coméntenos, en días pasados, el fin de semana pasado, surgió ahí una polémica con respecto a la designación de una nueva delegada aquí en el estado de la CONCAM, la figura de Patricia Alcaraz Pulido. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Bueno, para ser delegado de CONCAM primero necesita ser miembro y Pati no es miembro de CONCAM. Pati pertenece a un colegio que se integró hace poco, dirigido por la licenciada Jamie Pustos y pertenece al colegio, pero ese colegio a su vez no pertenece a la CONCAM. Entonces, si no hay pertenencia del colegio hacia la CONCAM, entonces no puedes ser ni siquiera miembro de CONCAM, mucho menos delegado. Y a la fecha, la única persona que se reconoce a nivel nacional como delegada, nombrada en el mes de octubre del año pasado, se llama Brenda Gutiérrez. Desde octubre, el 30 de octubre exactamente, se va a cumplir un año de que Brenda es la delegada. Y hasta ahorita, en el Consejo Nacional no se ha determinado su cambio. Luego entonces, pues, hay una... la verdad es que hay un grupo de gentes que sí fueron miembros de CONCAM, pero que ya no están. Incluso hay dos o tres personas de aquí de Colima que estaban en el Consejo Nacional y que de repente renunciaron. Entonces, si renuncias, no puedes seguir usted nada como miembro de CONCAM o como delegado, etc. Renunciaron, y si renuncias, y lo hicieron públicamente a través de los chats que tenemos en el Consejo Nacional. Entonces, si está renunciando a la militancia, pues entonces no puedes ser ni siquiera miembro y menos delegado. Esa es la situación. Hay un grupo que renunciaron y otros que se fueron por voluntad propia o porque formaron parte de otras organizaciones y eso, de acuerdo con los estatutos de la Confederación de Colegios y Asusiones de Abogados, de acuerdo con los estatutos, si es... puede ser miembro de un colegio, pero ese colegio no está afiliado a la CONCAM, entonces pierdes sus derechos. De acuerdo con el artículo 15, en la fracción séptima, creo, no recuerdo muy bien, pero ahí está la fracción y dice muy claro que si tú perteneces o te haces miembro de un colegio que no es parte de CONCAM, entonces pierdes su afiliación a la organización. ¿Están sorprendiendo entonces también a Patricia Alcázar con esta situación? Yo creo que sí. Patty es una muy buena abogada, destacada, política, fue hace poco candidata a diputada federal por el Partido Movimiento Ciudadano, excelente persona. De eso no hay ninguna queja. El problema es que, como dicen en términos foxianos, la chamaquearon. Entonces ahí es un grupo de abogados que pretende llamarse CONCAM, pero ya el registro les puedo demostrar que está... Todos los documentos están actualmente a nombre del doctor Carlos Macedo. Y si el nombramiento de Patricia, con todo respeto, no está firmado por el doctor Carlos Macedo, no vale. ¿Qué es lo que podría hacer la CONCAM, ya sea la delegación aquí o a nivel nacional, con este tipo de situación? Bueno, habría una acción legal, pero la verdad el doctor Macedo no quiere llegar a eso, o sea, a pelear entre hermanos de profesión. Pero sí ha llamado mucho a la cordura el doctor Macedo, señores. Pues si ustedes no son miembros de CONCAM, ¿por qué se ostenta? Lo que pasa es que a veces te quieres agarrar, como cuando compras un carro de cierta marca y dices, no, es que es un Toyota, o un Ford, o un Chevrolet, ¿no? Entonces la CONCAM tiene un prestigio, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hay abogados que son de otros países y que son filiales de la CONCAM. Luego entonces alguien se quiere agarrar de ese privilegio o ese prestigio que se ha ganado a nivel internacional, porque CONCAM es miembro de la Federación Interamericana de Abogados, o sea, no es nomás de México, sino como CONCAM tenemos una afiliación internacional con constancia documental, etc. Luego entonces no podemos estar sujetos al, vamos a llamarlo así, al capricho de una sola persona. Estamos sujetos a que haya una asamblea y que digan, ¿saben qué? Brenda ya no está funcionando como delegada, pues la vamos a cambiar. Le pedimos, le pide un informe a Brenda, cuál es el problema, que en todo caso, hasta ahorita, va a cumplir un año y ha funcionado. La CONCAM, la delegación CONCAM Colima que preside Brenda, ha funcionado perfectamente bien, en coordinación con las organizaciones de abogados que en Colima son filiales de CONCAM, que son aproximadamente 11 organizaciones, de Colima, de Tecomán y de Manzanillo, hay organizaciones filiales de CONCAM que pertenecen todas a la federación. Entonces, hasta ahorita no ha habido ninguna, ningún colegio, ninguna asociación de abogados de Colima que esté afiliada a CONCAM, que le haya pedido al doctor Macedo que la cambie. Entonces, el día 30 cumple un año ella como delegada y seguirá funcionando. Hasta ahorita no ha habido nada en contra de ella y por lo tanto, pues ahí va a seguir funcionando. El próximo año viene el cambio de presidente nacional y entonces sí, al cambiar el presidente nacional, ya será una decisión del Consejo Nacional quienes entran como delegado. Ustedes recuerdan, aquí estuvo la liciada Alejandra, que actualmente creo que está en...